Recuerden, si otra vez votamos por los peores para la Asamblea, recibiremos lo peor también. 90% de la Asamblea fue reprobado por el Ecuador. Elijamos entre el 10% que sí se aprobó. Es decir, en la opinión pública, no, que nadie quiere la Asamblea Nacional, pero en la consulta popular, la pregunta que cuestionaba la Asamblea Nacional, terminó el no, sacando una diferencia mayor a la que le sacó Guillermo Lazo a Andrés Araujo en su momento. De pronto, no, es que nadie quiere el Consejo de Partido Social, las preguntas que afectaban a dicho consejo sacaron 16 puntos de ventaja del no al sí. Entonces, cuando tenemos ya hechos contundentes, ya no hay discusión, ya el resto es opinión, filosofía.